¿Cuántas veces el alma se ha posado en mi frente? ¿Cuántas botas de ruido han armado mis manos? ¿Cuántas noches vacías? ¿Cuántos cielos de plomo? ¿Cuántas notas al aire? ¿Cuántas tardes de otoño? Pensando en ti Y en ese amor que parte de mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia dor Al anda mi pasado sin pedir perdón Estás aquí Me siento en cada espacio de mi soledad Te miro y tú sonríes y después te vas Como yo incluso en la distancia yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti ¿Cuántas veces el sueño he escapado de ti? ¿Cuántas veces mis labios han gritado te quiero? ¿Cuántas veces el sueño he escapado de ti? 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 Hasta mi propia voz Harán mi pasado Sin pedir perdón Estás aquí Te siento en cada espacio De mi soledad Te rilo y te sonríes Y después te vas Y cruzas la distancia Y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Muchas gracias